Estos son los titulares de hoy Casanare, el informativo. A través de un comunicado, Movimiento por el Agua aclara actos en la ciudad de los últimos días. Parqueaderos utilizados por la administración municipal ya no tienen cupos para recibir motos inmovilizadas. Participantes del rally de la Orinoquía se quejan por la mala organización. En Yopal se dictan seminarios sobre comida medicinal. Hoy Casanare, el informativo, con Javier Tocarruncho. Con el patrocinio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de hoy Casanare, el informativo, con los hechos más importantes de Casanare y el municipio de Yopal. El Movimiento Cívico por el Agua expidió un comunicado donde aclara la situación de los hechos vandálicos de los últimos días. En los últimos días, el Movimiento Cívico Popular en defensa del agua potable expidió un comunicado en el que rechazan los actos vandálicos sucedidos en la ciudad de Yopal el pasado fin de semana. Nosotros hemos querido a través de ese comunicado, en primera instancia, decirle a la comunidad y a las autoridades y al gobierno nacional que nosotros, como parte activa del Movimiento Cívico Popular, no tenemos ninguna responsabilidad frente a los desmanes y al vandalismo que sucedió en la noche del día del paro. Porque nosotros fuimos muy claros, en primera instancia, en convocar a la ciudadanía a un paro pacífico. Y desde antes veníamos rechazando cualquier tipo de vandalismo. Igualmente alertamos a las autoridades militares, a la policía, sobre posibles sucesos en ese sentido y que se tomaran las medidas correspondientes. El Movimiento, en defensa por el agua potable para Yopal, ha sido acusado por algunas entidades del departamento como el responsable de los actos vandálicos al comercio y a la ciudad. Juan Vicente Nieves, integrante del Movimiento, manifiesta su inconformismo por estos señalamientos. A través de ese comunicado aclaramos que no somos responsables y, segundo, hacemos una serie de interrogantes. ¿Por qué la Cámara hoy se cuestiona sobre el problema del agua? Han pasado tres años y la pregunta es qué ha hecho. Tanto que está preocupada por mirarla los daños, entonces, si ya ha cuantificado cuánto daño le ha causado al comercio la falta de agua. Porque ellos son uno de los más afectados que tienen que comprar carro tanques. Entonces, durante tanto tiempo, la cuestión de los hoteles, la gente se abstiene muchas veces de venir a Yopal por el problema de la falta de agua. Los primeros acuerdos logrados el pasado 20 de julio, entre los representantes del Movimiento y el Gobierno Nacional, fueron los de financiación y diseños de la nueva planta. En próximos días, se volverán a reunir con el fin de tratar temas pendientes. Y sobre los otros siete puntos pendientes, se acordó con el Gobierno de que se iban a instalar unas mesas el día 28 de julio en Yopal con presencia de los ministros correspondientes o viceministros. Entonces, ya recibimos una comunicación, efectivamente, la viceministra de Vivienda, quien dice que aquí van a estar representación de los ministros o los ministros de Vivienda, de Medio Ambiente, de Minas, del Interior y del sector agropecuario. Entonces, creemos que el Gobierno se viene con una plana mayor, se nota desde antemano, como el interés de atender esa solicitud. Para acordar y fortalecer puntos a tratar, los representantes por el agua para Yopal y la comunidad se reunirán en el Centro Social este sábado a partir de las tres de la tarde. Entonces, estamos invitando a los ambientalistas, al sector agropecuario, a los que tienen que ver con la minería, al sector de educación, para que avancemos en esa tarea de tal manera que el día lunes lleguemos organizados con puntos puntuales de qué es lo que vamos a discutir exactamente con el Gobierno para que esta jornada sea fructífera y podamos rendirle un informe positivo a la comunidad. La mesa de trabajo con el Gobierno Nacional se instalará este día lunes en la Unitrópico. Damos paso a los indicadores económicos del día en Oicasanares del Informativo. Secretario de Tránsito Municipal Aclara cuál es la situación de los parqueaderos utilizados actualmente por la Administración del Municipio para ingresar motos inmovilizadas por comparendos. Debido a que los parqueaderos utilizados por la Administración Municipal se encuentran llenos por las motocicletas y automóviles inmovilizados por los agentes de tránsito, el Secretario de Tránsito y Transporte toma medidas pertinentes ante esta situación. Gracias. 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 Por las últimas restricciones de motocicletas que se han venido presentando en la ciudad de Yopal, la comunidad se encuentra inconforme con esta medida, ya que esto genera pérdida para algunos usuarios de las motos. Rolfer Roncancio, secretario de Tránsito, explica el porqué de esta medida. Gracias. Gracias. Por otra parte, el incidente que se presentó en días pasados en uno de los parqueaderos de la Administración Municipal, donde se incineraron 211 motocicletas, el secretario de Tránsito anuncia que ya se tienen los avances para responderle a los afectados. Gracias. 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 Estas motocicletas se encuentran en custodia por parte de la fiscalía y el cuerpo de bomberos porque siguen las investigaciones con el fin de determinar las causas que originó el fuego Liga de Canotaje del departamento de Boyacá se prepara para los Juegos Nacionales 2015 El equipo boyacense de canotaje se viene preparando para la primera competencia que se va a realizar este año con miras al campeonato nacional que está programado realizarse en el mes de diciembre Esta copa tiene como característica que es la primera competencia que vamos a ir en el año una copa preparatoria ya para el campeonato nacional que se va a celebrar en la primera semana de diciembre aquí en Boyacá, en Paipa y es uno de los objetivos ya con vista a los Juegos Nacionales del 2015 Viajamos el día 24, jueves, ¿por qué? porque es el lugar donde vamos mucho calor a nivel del mar y no queremos tener problemas con la temperatura, nos vamos el jueves en la tarde para el viernes por la mañana competir Ahí vamos con un equipo muy bien conformado, deportistas jóvenes, infantiles, cadetes, junior, senior Los resultados son 10 medallas de oro El departamento de Boyacá en esta ocasión tendrá que enfrentar a las 7 ligas de los departamentos de Santander, Antioquia, Huila, Valle, Cundinamarca y Baupés En esta competencia, el departamento aspira a conseguir importantes logros en materia deportiva teniendo en cuenta que en esta disciplina deportiva el departamento siempre ha sobresalido obteniendo los primeros lugares Vive la CUN, vive la U, con 335 Educación de Calidad En 3 años recibes 3 títulos y tienes hasta 5 años para pagar Estudia, Administración de Empresas, Administración Turística y Hotelera, Contaduría Pública, Administración Pública, Gestión Social y Comunitaria Tu momento es ahora Vínculate ya y recibe un bono del 23% del valor de la matrícula Regional Casanare, visítanos en nuestra sede Yopal, calle 27, número 2146 O comunícate al 317-515-4507 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, 33 años Continuando con la información, un sujeto fue capturado por fleteo en la ciudad de Tunja Damos paso a la noticia regional del día desde la capital del departamento de Boyacá con Tele Santiago Noticias Como John Freddy Hernández Patacón, alias Patas, de 31 años de edad, natural de Bogotá Fue identificado el hombre que cometió el fleteo el pasado 16 de julio En donde intimidó a una mujer para que le entregara el bolso que contenía la suma de 10 millones de pesos Y propinó un disparo al hijo de esta al intentar oponer resistencia En el día de hoy estamos presentando la captura de John Freddy Hernández Patacón, alias Patas, de 31 años Natural de Bogotá, solicitado por el delito de hurto agravado y calificado En el día de ayer se realizó la audiencia de legalización de captura Donde el juez de control de legalidad le ordena medida de internación a esta persona Por el delito que cometió en nuestra ciudad El día 16 de julio, en momentos en que en compañía de otro sujeto Trataban de hurtarle a una persona la suma de 10 millones de pesos Esta persona estaba siendo acompañada por su hijo Y su hijo se resistió al hurto Y este sujeto desenfunda un arma de fuego Le propina un impacto a este ciudadano por cometer el hurto Por eso, con nuestra policía judicial, con nuestra inteligencia Y en coordinación estrecha con la Fiscalía General de la Nación Logramos la captura de este individuo en la ciudad de Bogotá En el barrio de Anubio Azul Y lo trajimos a nuestra ciudad para que responda Por el delito que cometió aquí en la ciudad de Tunja Alias Pata ya tenía antecedentes por los delitos de lesiones personales Hurto agravado y calificado Y fue dejado a disposición de la autoridad competente Quien determinó medida de aseguramiento Por infringir las normas de tránsito mientras conducía Una mujer cayó con su automóvil desde un puente vehicular Damos paso a las noticias nacionales del día El Tribunal Superior de Bogotá Dejó en firme la condena contra Jonathan Martínez Falso testigo en el caso de Colmenares Se trata de nueve meses y diez días de cárcel En contra de Martínez Investigado por faltar la verdad en el marco de las pesquisas Que se desarrollaron en la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares Registrada el 31 de octubre del 2010 Además de esa medida La alta corporación también le dejó una multa De 175 salarios mínimos legales vigentes En contra de Martínez Quien aceptó su responsabilidad por los delitos de fraude procesal Falso testimonio y fraude a la subvención La audiencia de acusación contra Samuel Moreno Rojas Exalcalde de Bogotá E investigado por el escándalo de corrupción de carrusel de la contratación Fue aplazada hasta el próximo 6 de agosto En la diligencia judicial El burguemaestre sería acusado formalmente Por el delito de cohecho Específicamente en el marco de la investigación Que se adelanta por la adjudicación irregular De los contratos de ambulancias firmados en el 2009 Por 69 mil millones El hecho se dio Debido a que el defensor de Moreno No se presentó al Consejo Judicial De palo quemado Manifestando que presentaba Quebrantos de salud Autoridades de Bogotá Investigan las circunstancias En las que un automóvil Cayó de un puente vehicular En el norte de la capital del país El hecho se presentó en la calle 92 Con autopista norte Donde un vehículo que era conducido por una mujer Cayó de un puente Porque presuntamente Iba hablando por su teléfono móvil Por lo que no se habría percatado De una curva de la plataforma Ella como que iba hablando por celular Y ni se dio cuenta De la curva que tiene el puente Lo que hizo que se cayera Manifestó una transedunte Que pasaba por el sector El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá General Humberto Guatibonza Anunció que la institución Utilizará pistolas eléctricas Taser En varios de los operativos Ya teníamos cerca de 500 Pero ahora vamos a tener cerca de 300 En las calles En la vigilancia normal de la policía Dijo el oficial El uso de estas pistolas eléctricas Busca disminuir el número de homicidios Y también el número de heridos Estas pistolas Busca controlar a la persona Y dejarla sin movimiento Para evitar riñas Explicó Aseguró que los uniformados Que las van a portar Están entrenados Y que va a ser el último recurso Que se va a usar La Imaginatón Llega a Yopal Para los aficionados A los cortometrajes En la ciudad de Yopal Los aficionados A los cortometrajes Y videoclips Podrán mostrar sus trabajos En un evento Denominado La Imaginatón Paralelo a la semana Del cine colombiano Traemos la Imaginatón Este es un evento Que desarrolla Laboratorios Black Velvet De Bogotá Este es un evento Que invita a la gente Al público en general Realizadores y no realizadores A que hagan sus propuestas Audiovisuales ¿Cuál es la idea? Nosotros nos inscribimos Como postores Como postulantes A presentar un video Que se desarrolla En 24 horas Uno tiene 24 horas Para hacer su video Que es de un minuto Se monta en la página web De Black Velvet Y ellos Nos mandan Todo la producción nacional Porque este es un evento Que se hace también A nivel nacional Hacemos una gran maratón De seis horas Con todos los videos Que haces en el país La gente vota Por el video Que más le gusta Y el ganador Va a ganar cámara De cine profesional Y va a ganar Además dinero en efectivo Las inscripciones Para participar En esta actividad Se podrán realizar Hasta final de este mes En la página www.imaginatom.gov.co La inscripción Va hasta el 31 de julio Y aquí en la Casa Museo Vamos a hacer un claqueteo Con las personas Que se hayan inscrito Y a partir de ese claqueteo Tienen 24 horas Para hacer su producción Una persona se registra Yo me llamo Otón Martínez Con mi celular Voy a hacer mi video ¿Cierto? Con cualquier dispositivo Que haga video Pueden hacer cada persona Su video Pero eso te digo Es para la gente Que es profesional Y no profesional En el medio Que le gusta el tema De contar historias ¿Cierto? Y esa misma video A las 24 horas Lo traen Lo montamos En la página web Y al otro día El 3 de agosto Vamos a hacer La gran maratón De los videos nacionales La imaginatón Es una gran maratón Audiovisual Que se divide En realización Y exhibición De los trabajos En días pasados Se realizó En los llanos orientales El rally De la Orinoquía Algunos conductores Expresaron Su inconformismo Con la organización De este evento El rally De la Orinoquía Es una de las carreras Más exigentes Del país Para vehículos Motos Y cuatrimotos En días pasados Se cumplió Una versión De este evento Algunos pilotos Amantes De este tipo De aventuras Manifestaron Su inconformismo Con algunos puntos De la organización Del rally La falta de información Sobre algunos puntos Y rutas alternas Fueron las causas Para que este grupo De aventureros No pudiera Seguir la competencia ¿Vale? No pudiera Salud para algunos participantes la inexperiencia y la improvisación mecánica fue la causa para que tuvieran que abandonar el rally algunos pilotos demostraron su solidaridad y al encontrarse con participantes varados en lugar de seguir pararon a prestarles atención mecánica para estos participantes en los rallies no siempre la victoria será lo más importante también se destaca la solidaridad en este tipo de eventos no siempre la victoria será lo más importante no siempre la victoria será lo más importante este fin de semana vuelve la recreovía al municipio de Yopal la recreovía es un espacio que se le brinda a la comunidad para que practique y realice la actividad física por lo tanto se cierran algunas vías de la ciudad de Yopal así la comunidad puede disfrutar de su deporte como trotar, montar bicicleta, patinar entre otros de igual manera los instructores del deporte realizan jornadas de maratón, spinning con los adultos y eventos recreativos con los niños Sí, aproximadamente son 20 personas que se encargan de los eventos que son los aeróbicos, la parte recreativa y la parte deportiva tenemos tres parques en el sector de la recreovía en los cuales los hemos dividido en un parque realizamos los aeróbicos, en el otro la parte recreativa y en el otro realizamos lo que son deportes Esta recreovía había sido suspendida por los hechos presentados en los últimos días en Yopal Desafortunadamente por los eventos que todos conocemos de orden público y otros eventos que se han realizado en Yopal hemos cancelado la recreovía pero vamos a volver a retomarla este 27 de julio y esperamos seguir realizándola todos los domingos entonces para eso la invitación a toda la comunidad que participe ya que es para ellos, para que disfruten y aprovechen este espacio Este evento se realiza todos los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 12 horas del mediodía Se habilitará la calle 11 hasta la calle 30 del sector vial de Caño Seco Ambos carriles estarán cerrados para este domingo En la ciudad de Yopal se vienen adelantando seminarios en alimentación medicinal dictados por un experto en nutrición La comida medicinal es importante para protegerse de enfermedades Alimentarse de forma saludable ayuda a conservar un mejor aspecto en nuestros hábitos de vida saludables Este sábado se dictará un seminario sobre cocina medicinal en el restaurante Onda Sana ubicado en la calle octava número 2374 Esta capacitación será dictada por el experto en nutrición Ever Barreto Este sábado se trata de un experto en nutrición La comida medicinal es importante para protegerse de enfermedades La comida medicinal es un experto en nutrición Este es un experto en nutrición Este es un experto en nutrición que es una de las culturas de calories La comida medicinal es un experto en nutrición En la ciudad ciudad si Deusa Gracias. 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 Los esperamos mañana en nuestro resumen semanal. Feliz fin de semana. Hasta entonces. Gracias.